¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? ¡Sik, sikis! Hemos peligrosos y estamos en iRacing VR, ¿vale? Con las gafas. En las primeras carreras que voy a intentar hacer un vídeo remix. No he entrenado y no es que tenga que entrenar el circuito, es que tenía que haber probado un ratito para que las gafas cojan su temperatura y no salga Bao, ¿vale? Ahora mismo tienen Bao, tío. Y voy a correr sin mis gafas de graduación porque no las meto aquí dentro y con Bao. Pero tíos, 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 tíos. Ya me la han roto, quizá no. Ya me han dado ahí el contact, también lo tenía para verlo más abajo. Ya me la han roto, tío. Yo flipo, tío. ¿Y este? ¿Por qué va tan lento, tío? ¿Pero qué? ¡Míralo! Estoy adelantando normal, tío. Tío, flipo. Alucino, nen. A ver si puedo hacer la vuelta para entrar en boxes. Yo creo que no. ¿Qué va, tío? No puedo. Va a tener que hacer towing. No puedo ir así. ¿O sí? Si se me mata todo el mundo, loco. ¿Y el otro? Pero si estoy haciendo... Me estoy metiendo. Yo con las gafas de realidad virtual veo espacio, ¿vale? Yo veo espacio. Dejaremos pasar aquí. Siga así. Esto pinta bien. La mejor vuelta de carrera es tuya. ¿La mejor vuelta de carrera es mía? Sí, hombre. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser la mejor vuelta de carrera mía? Será la mejor vuelta mía de la carrera, pero no de toda la carrera, de todos. Pero solo la mía, ¿no? Digo yo, ¿o qué? Imagínate. Yo veré a ser la mejor vuelta de toda la carrera la mía y voy a quedar como la mierda por haberme matado al principio. ¡Va! Dos vueltas para terminar. ¿Cómo se nota el cambio de clima, eh? El cambio... Sí, sí, de la visión del clima. Se nota un montón, tío. ¡Qué bueno! Y eso que le falta FOB a las gafas. El día que tengan todo el FOB, tío, de ancho, te lo flipas. Se ha producido un incidente en Curva 9, Bandera Azul. Ha habido un incidente en Powon. Bien, estamos en la última vuelta. He llegado a entrenar y hacer buenos tiempos, pero ahora que te metes en la carrera uno se desconcentra muy fácil, tío, aquí. El Xinjap lo pongo en otro sitio o lo dejo de usar porque realmente no lo miran toda la carrera. Una vuelta más y acabamos. Dos, cero, cinco, cuatro. ¡Vamos! 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 Lo de las marchas no lo veo Ni lo que viene de Racing Este volante Es que ni lo veo Voy a piñón fijo mirando para delante No veo nada más El 17, tío Sé que es el que más se ha matado al final En serio, tío Pues nada El 17, tío Ha sido mala Pero hubiera sido igual de mala con volante No ha sido por ahí con las gafas Ha sido mala Pero no ha sido mala por ahí con las gafas Hubiera sido igual Pues nada, peña Ahora estamos en Talladega Clase B En Ascar No sé ni la hueca me está por ahí arriba Nunca hablo mirando a la hueca Las gafas no sé si ponen Las flojas, fuertes De verdad El punto dulce ese Que le llaman Muy pegada a los ojos Para tener más fob Dios, qué pelotazo Lo que estoy viendo ahí debajo Así Donde tú te veas bien Pues nada Esta tiene que ir mejor Que la de antes Salida del pit libre Ni sim hub Ni nada Porque el sim hub Me quedaba en Para poder realizar el trabajo Me quedaba en sitios Que no me fijo, tío Que no lo veo ya Entonces Pongo lo de cambiar de marchas Aquí se ve Cuando tienes que cambiar de marcha También en este panel del coche Se pone rojo Hay que acostumbrarse a ver el panel del coche Hay una cosa muy rara Cuando tú juegas en una pantalla Ves que en el oval El volante La configuración del coche del oval Está como tirando hacia la izquierda Normalmente, ¿no? Será Pues aquí se nota un montón Es una paranoia, tío Tendría que practicar Cómo ir todo el rato Por mi puto carril Porque me cuesta más ¿Eh? Parece así Que es una paranoia Es que el coche se va para la derecha En pantalla no me da esa impresión tanto Tío, está roto Yo iré así Y pondré la cabeza torcidita Para que lo veáis En perspectiva Pues no sé qué más hacer aquí Para ir más rápido Si ya voy todo el rato por dentro, ¿no? No forzar mucho el volante Y salir con toda la velocidad al mundo Salís algún carril exterior Yo diría que no hace falta, pero Hola Voy con mi coche de oval Debería de acabarla Por lo que son las carreras de la semana Y luego la de IndyCar Igual me la pego con la pantalla La siguiente Dos carreras seguidas y largas Me puede dar un soponcio Vamos a ver No quiero salir volando, ¿eh? Vuelta de campana y eso, no, ¿eh? Cierro los ojos, ¿eh? Si salgo volando Bueno A ver que con el Fórmula 3 Ha ido muy mal Pero no ha sido culpa Por ir en VR o no No empecemos, tíos ¿Qué frenazo ha sido ese? Me pongo más nervioso aquí, tío Joder Un poco Lo veo, lo veo Debería de meter... Ay, cago, Dios ¿Qué hago aquí arriba? ¿Por qué me he quedado ahí arriba, tío? Se quieren meter todos Yo no sé ¿Qué pasa, tío? Quédate por tu carril, ¿eh? Vamos a tener que meternos dentro Y pillar el rebufo Este circuito no tiene mucho más Es un circuito Facilongo, bien Para principiantes en VR, tío Para empezar a pillar el flow Ah, el talladega Me acuerdo que en el interior De ese carril pequeñito Había como un desliz Había un desliz Que el coche se te podía ir a la mierda ahí Al ir con gafas VR Me puedo pegar más al delante, ¿eh? Creo Así con control Que con la pantalla Te crees que lo estás tocando Y en realidad no Pues aquí lo ves Lo ves, claro Lo ves que me puedo pegar más Me he pegado más, lo toco Pero en realidad aquí ¡Oh! ¿Pero por qué te apartas así? Hostia, qué susto Se ha apartado para putearme, loco Si no pasa nada Iba a pegarme con cuidado Ha sido con tercero En realidad sí que lo he tocado Lo ha acojonado Pero yo estoy practicando ahí el Bueno, con cuidado, ¿vale? Por favor Aquí era como hacía yo con la camioneta y tal Te pegas al interior y te quedas aquí Ya está Ahí abajo tiene un deslice Que se te puede ir el coche Te quedas por aquí Por tu puto carril Y punto Ay, qué susto Que me voy para afuera Qué guapo, tío Qué guapo Si tuviera más FOB Estaría mirándolo con el ojo De reojo ahí Pero no Esto da mucho miedo Ir así todo el rato Y tenemos que frenar y todo ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué frenan tanto? Otro contra cero Ay, que me voy para afuera Ay, no me puedo matar yo solo No, ¿eh? No me puedo matar yo solo Hay que aguantar las cosas bien No me gusta, tío Cómo va la gente aquí ¿Qué pasa? Si te quedas dentro y tal Está bien Pero es mejor Mira, ese casi se resbala Parece Es mejor ir por fuera Al final Y quedan muchas vueltas Final 26 vueltas 26 vueltas O sea, no me jodas Voy por aquí en medio Controlando a todos Y ya está Posido dejar el volante en medio Que ya cuesta aquí Mirar para el lado Ver cómo vamos adelantando Muy bonito Mira, me llevo a alguien puesto Lo importante es ir pegadito a tu carril Aquí, la línea izquierda Pero esa línea de qué Pégate aquí Que nos matan, loco El relativo se ha quedado clavadísimo No entiendo Puesto No, puesto no Está en comandos Posición Vueltas Creo que no es que sea ni gasolina Con este coche No se te va aquí Pero no sé si era con el IndyCar O con alguno Había ahí Algo que el coche se te iba a la mierda Me voy a quedar con esta separación De seguridad Bueno, me siento mal Me siento mal ya Mantengamos la separación Luego vendrá aquí algún colgado Y se meterá tres en línea Seguro cuando quede menos carrera Tengo que soltar el acelerador varias veces Si no, ¿qué hago? ¿Me voy para afuera y los empujo? Debería, ¿no? Debería, pero voy demasiado prudente Mira, mira, mira Debería de no frenar Pilla velocidad e irme para afuera Y empujar ahí a saco Que te voy a empujar Estoy notando presión en el volante Pero no lo estaba tocando Ahora sí lo voy a tocar ¿Posición qué? ¿Siete? ¿Sí o qué? Cuidado el de fuera Este que se pega mucho Siete, sí Se ha arreglado relativo Que va mal Que me pica la nariz También puedo ir recto Y mirar de lado Pero es un poco raro Claramente Bueno, ya va quedando menos Combustible Vueltas Final Todavía queda un montón Ahora vamos a usar más la SODE La escucho floja Por eso aún Ahí va Toco Ahora sí lo toco Es en línea, ¿no? Gracias No te muevas de ahí abajo Ay ¿Qué pasará al final de la carrera? Aquí Muerte Muerte Segura Loco Me he quedado muy atrás, loco Ahora sí me podría meter uno ahí Se me podría colar uno Porque me he quedado tan atrás ¿Qué ha pasado, tío? Venga, hombre He frenado sin querer o algo Con su tal acelerador es suficiente No hay que frenar ¿Sabes? Continúa hasta abajo Ahí está Que si dejo huecos Me mete alguien Va bien llevar un poco de separación Porque se ve mejor Vienes uno por fuera Mantente ahí abajo Pero no Para que quepa un coche No, ¿sabes? Mantente ahí abajo Final 18 vueltas para el final El retrovisor tiene un FOB que lo veo pegado atrás Al atrás lo veo pegadito Pegadito Bueno No sé qué pasa Que me estoy quedando como Que no lo pillo Pero mejor Mejor separación Un poco Ya se matará alguien aquí Haciendo tres líneas O algo Continúa para abajo Continúa para abajo Y luego para afuera Pero es que Quédate abajo Como le pillo de canto a este Lo mato Pero es que Lo mato a él Y me mato yo también A lo mejor No sé si tendría que empujar What? ¿Qué hace, tío? Cosas más raras Se mueve mucho, ¿sabes? O hace muchas S Y en una de esas Como lo enganche Si lo engancho recto Lo empujo bien Pero como lo enganchara de lado ¿Qué circuito es demasiado Cuidado ese ¿Se quería meter dentro? Le voy a dar Le voy a dar A ver Conta cero No Conta cero, sí Hace muchas S Muchas S Hace muchas S No sé si es una técnica a propósito O es que baila el volante más que a mí Bueno, ya va quedando menos Yo este estoy recto, tío ¿Para qué hacer es eso? 8, 9, 8, 9 Todo el rato así Te empujo Continúa para abajo No veo nada Continúa para abajo ¿Dónde vas? Mira, se le están colando delante Adiós ¿Medio de qué, loco? Me parece que le han dado a él Spacecar, cuidado Que si acabas una carrera así Te sacan banderita negra Y te quitan todos los puestos Este de adelante Creo que le ha puteado al otro Se le ha metido ahí No sé Aunque el otro hacía muchas S Bueno, bandera amarilla No hablo para luego editar esto No puedo darle al pause ¿Sabes? Esto lo he dicho Hostia, me ha atravesado el Spacecar Qué sensación más rara Tampoco te creas que veo Porque Aunque aquí se buguea a la derecha Ahora no Sí Atrás El asiento Me tapa la vista ¿Sabes? El puto asiento también Entonces no Ves este de la izquierda Que está boiadillo Y esto, tío En la ventana ahí tapado, tío Si miras de lado te mareas más, eh Mejor me quedo relajado mirando recto Pues ya no estoy Voy a seguir yendo por dentro, tío Si quedo quinto Pues quedo quinto Yo qué sé No quiero que me maten Pero en algún momento Hay que meterse de dentro para afuera Si veo mucho Está esperando el de alante Dale ya, ¿no? Tete No le da, tío Está esperando para marcar la salida Porque el ritmo lo marca él Ha salido lento No me doy ni cuenta Que no me quites puestos Que Tete es un peligroso Bien Voy a seguir por aquí Que nos llevamos a este No, hijo de puta Espérate, chaval Adelantamiento exterior hasta la muerte ¿En serio? Pues el primero va lento, eh Me pongo lateral Que pillo rebufo de lado No puedo adelantarlo así No puedo adelantarlo así Pero ellos me empujarán a mí Igual sí Hostia, va lento, chaval No sé por qué Que me pongo primero Hay que mantener esto, loco Como sea ¿Qué ha pasado? Oye, lo que quemo de gasolina ¿Estás seguro de que no vale para nada En los coches de NASCAR ¿Y qué dure? A ver si no me dan mucho por el culo Oh, yeah Viva la VR Qué miedo Bueno, ahora Viene cuando me dan por detrás Aquí mola porque lo veo todo claro Y puedo Trazar de puta madre Por el carril Sin moverme del puto sitio Nada Si tengo un coche delante No soy capaz de llevarlo tan recto Aquí no hay ningún altibajo Esto sería con el IndyCar, tío Me parece que había un Un saltito ahí ¿Cómo corro, no? Puesto rápido, tete Si no se meten por fuera No me pueden adelantar Y aún así Les va a costar Aunque parece que si pillas Un buen rebufo Te pones fuera Y te empujan por detrás Se puede Vamos a ver Sin presión Pero final Mucha vuelta aquí Yo no me muevo aquí De mi interior Está claro que si se empujan Y lo hacen bien Me la harían Pero no sé Pushing, ¿no? Pushing, pushing Si no hacen pushing Pues nada Me abro en el carril Pero no me salgo de él Con mucho tacto Sobre todo No creo ni mirar de lado Para no abrirme del puto carril ¡Eh! Hijos de puta, ¿eh? Me quieren dar de lado Eso es muy mal No te muevas de ahí abajo A ver, hemos jugado sin querer Pero es que si me quieren dar torcillo Mal Tiene que intentar hacer exteriores O lo que sea No darme torcillo Quédate abajo Se me está engarrotando el pie Vamos mal No sé quién es el que va atrás Pero si me da el bioj No me des de lado ¿No? Como dice eso en inglés Adam Adam es Adam No, no es Adam Joder, qué largo se va a hacer esto aquí Mira, sí Se están empujando por fuera Ya se están empujando por fuera bien Y me van a comer el puesto Quizá no Posición 2 Ah, 2 no Vamos, que lo pierde No, está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí el cabrón Vamos A fondo voy Venga, que lo pierde Continúa por abajo Joder, hijo de puta Se me van a empañar las gafas Cuidado que viene uno ahí Uh, 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 uh Me meto aquí dentro Tres líneas Aumentan Dejarme trazar No te muevas ahí abajo Está bien ese ahí, ¿eh? Colocado el cabrón No, no pierde, ¿eh? La velocidad No te muevas ahí abajo Va a ser difícil que lo pueda aguantar hasta el final Cuando encima tengo uno a la derecha ya ahí Clavadito, clavadito Au Me gana, ¿eh? Me gana Tres en línea ¿Tres en línea? ¿Por qué, tío? ¿Qué hacéis? Locura final Me la ganó Pero igual ahora te doy Yo no freno ¿Sabes lo que te digo? Libero a la derecha Buah, la he perdido, ¿eh? La he perdido Vamos, que tengo VR Mierda, lo he perdido, tío He perdido Tenía que haberme quedado el segundo O quizá no Vamos a empujarme Ve por arriba Para esto tenemos VR, hombre Para pegarnos bien Verde, empújame No me des de lado, tío Que te veo venir Bien Libre del interior Ah, estaba libre, tío Y no lo he aprovechado Ve por arriba Un poco más Continúa para arriba Joder Joder Lo estrujo ahí Y lo mato No, pero no te cueles Uf, puta Me va a matar ¿Cómo que tres? Mierda, mierda Mierda, qué mal Lo estoy perdiendo ahora, tío Me cago en la puta ¿Dónde va este? Te estoy viendo que no, ¿sabes? Te estoy viendo que no, tío Podría haberlo evitado, eh, también Podría haberlo evitado, eh, también No me ha dado la gana evitarlo Lo siento No sé, tío No quería perder al sin ¿Number? ¿Qué? ¿He sido yo? No Yo no, eh Se ha colado el ahí, tío Donde no había espacio Tenía que seguir en su línea Se me ha metido para arriba Y yo tenía velocidad Pues lo que yo he visto Eh Que no ha sido bandera amarilla, ¿no? ¿Me han dicho? ¿No ha sido bandera amarilla? ¿Desde cuándo? Era el final, ya Ah, tío, no me jodas Al final he quedado el 15, tío No ha sido bandera amarilla Y ha sido el final Era mejor mantenerme segundo, ¿vale? No pasa nada Hace buena carrera al final Haremos un remix, tío Incluso chase Uf, oh Hay cosas que sí que marean Far chase, ¿vale? Me voy a separar Lo mismo que me separe yo Ahm Bueno, por ahí atrás Al principio me han tenido por ahí atrás Bien, más o menos por mi carril Mira que me he puesto primero aquí, tío Yo tenía mi línea, tío Se me ha metido en medio Me está diciendo a mí Pero qué va, tío Está diciendo algo de mí Pero, coño Tenía velocidad Iba por una línea Eso tenía que mantener, creo Cuando hablo se mueven las gafas también, tío Y todo ese movimiento Me deja todo loco Mira, mira que adelantamiento exterior Más chulo Que me he puesto primero ahí Con toda la velocity Luego hubiera perdido primer puesto Pero me tenía que haber quedado segundo Hasta el final Y ya está Tenía que haberme conformado Con un segundo bien Que no estoy para perder Pero he querido arriesgar Yo que sé, tío Esto da un poco de vertigín, eh Un poquito solo Ya te digo yo Que le falta fob a las gafas Esto con más fob es vértigo Joder Primero ahí, de puta madre Pero luego qué Lo mantengo unas cuantas vueltas Pero luego me pillan A ver si ha sido mi culpa un poco O no Ahí se me ha metido Y yo casi que lo he tocado Pero bueno Luego me he ido para afuera Pero no Este es el punto en el que yo Me tenía que haber quedado ahí Segundo tranquilo, tío Intentar pillar más rebufos Para salirme fuera Me sal... ¡Uh! ¿Cómo los apreto? Ahora yo veía el de adelante El de atrás no lo veo, eh He apretado mucho ¡Uh! Ese de atrás también Qué roces Qué roce todo Aquí... Me he ido muy para afuera, tío He salido para afuera mal Bueno, aquí me ha empujado el verde, eh Que si me llega a dar más de lado Me mata Aquí me ha empujado ¡Guau! Que se clava el juego ¡No! En Zig 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 Estamos en Phoenix Vaya circuito Para el IndyCar, colega Pero voy a clasificar Lo que pueda Lo que... ¿No? ¿Y cómo lo hace la gente aquí? A tope, a tope Yo si me van a pasar Dejo pasar Esta la tengo que hacer En plan muy tranquilo No creo que la suba entera La de antes Ha sido una cagada Porque podía haber quedado segundos Fácilmente Qué guapo Cómo pone el nombre Dentro del coche ¿Ves? No me había fijado El 12 ahí Díaz Número 12 de la sala Voy a pillar Y el punto dulce Ese cuesta de encontrar Creo que mi IPD Es muy Ancho, tío Por lo que sea Los ojos Los ojos Yo los tengo Una distancia normal Supongo Pero a lo mejor La pupila La tengo más separa Tío Porque lo tengo Al máximo el IPD Y parece que tuviera Que tenerlo más Tiene una temperatura De 31 grados El aire Más separado Pero bueno También es por ir sin gafas Ya te lo digo Si me pongo las gafas Veo casi de puta madre Casi perfecto Ahora tiene super sampling Hecho Que Lo del halo este Bueno, el halo La estructura esta en medio En realidad me putea En RV me putea más todavía Ya que Esto va a ser muerte En la primera curva Como en F3 Vale, me han dejado hueco ¿Verdad? Y empezamos Bandera amarilla La estructura esta en medio No se ve Tío No se amarilla El primero acaba de hacer Un tiempo de vuelta De 21.16 Hay coches en boxes Es 3 Uf, un adelantamiento aquí Chungo, ¿eh? Bandera amarilla En todo el circuito Sé precavidos A este se le ha ido solo Venga, va Nuestro 10 No, este no Que se mata Atento Amarilla En todo el circuito A formar en fila india Y zaga de si ¡Hostia no! Se clavó, peña Me mató Se me clava el juego Qué lástima, tío Puedes ir a fondo Soy el noveno A formar en fila india Todos los coches En una sola línea Ponte delante del coche 15 Qué raro que sea el noveno, ¿eh? ¿Se le habrá clavado A todo el mundo El juego? No lo creo Lo que se ha matado Mucha gente ¿Voy el noveno? Solo quedaban Ocho tíos Con las vueltas Normales Y todos los demás Con vueltas de menos Ah, he tenido que investigar Por qué se clava Pero es que ni la CPU Ni la GPU Debería hacer Que se me cuelgue, tío El juego Me cuelgue el juego En VR, tío Esto es raro Hostia, tío No he puesto el forfeit Para que ve como se nota No, 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 no Vete con precaución Bandera amarilla En todo el circuito Vila única Tenéis que formar todos lados Combustible En la parada necesitas 0,0 Vuelta El quinto El quinto Vuelta Te quedan 39,6 vueltas de combustible Pero como puede ir el quinto Con la cagada esa De salirme Si no Me hubiera Se me hubiera clavao Hubiera quedado de los primeros De los primeros Hubiera quedado, loco Vuelta 23,4,3 Bien Nos estamos acercando A la cabeza de carrera Va quinto De por arriba Este ya ha clavado la carrera, ¿no? ¿Se lo ha acabado hasta yo? Cojinto Este se ha acabado Bandera cuadros Gran trabajo ahí fuera Pero antes de esto, joven Ah, es que no va a estar, ¿no? No va a estar, no va a estar Tengo la repetición desde que entrara Uruguay No va a estar No va a estar Ona Remis, vaya Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista A Yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Adeu Tengo que decir estas cosas Al principio de